Aleluya. Ahora amados aquí, vamos a hacer una oración, vayan avisando, recta final 103 y después que esté subido el video en YouTube, promocionenlo, es mucho, mucho, muy importante. Padre Eterno Yahweh, háblanos por medio de tu bendita palabra, ministra de tu palabra, enmudece por favor, bendito Yahweh, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, toda gaba por todo, Amen, ve Amen. Pueden tomar asiento, amados Sahin, amadas Sahayot. Bueno, permítanme ustedes platicarles algo muy importante, bendito es el nombre de Yahweh. La próxima fiesta grande es hasta el 15 de septiembre, anótenlo, es la gran fiesta de Yonteruá. No me quiero despedir de este bendito lugar sin antes anunciar todas las fiestas y yo les voy a seguir en la medida de lo que se pueda, antes de que llegue el ciberpoligón, o sea, el apagón de internet. El internet no puede desaparecer hasta que, pero sí para la Biblia, eso ténganlo en cuenta, pero hasta que venga nuestro don Yahshua Mashiach, casi prácticamente, porque dice que todo ojo le verá, entonces el Eterno va a permitir hasta eso, aparte de que él va a venir con toda su gloria, con toda su majestad, su caboz, se dice en hebreo. Bueno, entonces, 15 de septiembre, Yonteruá, Yom Kippur, del 24 al 25 de septiembre. Y la gran fiesta de Sukkot va a iniciar del 29 de septiembre en adelante. En este año estamos a la par, igual que la casa de Judá. Quiero darles un aviso, miren, yo no monetizo los videos de YouTube, no hago negocio con la palabra del Todopoderoso. Pueden suscribirse al canal, darle link a la campanita, si les gusta el video porque es importante, denle me gusta, así YouTube lo recomienda más. Compartan el video, todos los materiales de Gozo y Paz son gratis. Todos los libros, miren, he visto muchos comentarios. ¿Cómo no me pueden enviar los libros? ¿Cómo puedo descargarlos? Vayan con alguna persona de un, ¿cómo le llaman? Donde se hacen las cosas de internet para que de esa manera te bajen los discos. O sea, ve con una persona que tenga un negocio de computadoras y le dices, bájeme por favor estos libros y que te los imprima. Y ya le pagas fuera del Shabbat, lógico. Igual, hay varios libros en varios idiomas y varios títulos y todos son importantes porque son basados a la palabra del Eterno. Ahora, hay audios que pueden bajar, copiar y regalar en la página Gozo y Paz.mx. Todos los videos de este canal, Shalom 132 de YouTube, los pueden descargar gratis, todos, desde la página Gozo y Paz.mx. Y recuerden que mientras siga todavía el internet para la Biblia, nosotros seguiremos en este canal Shalom 132. Hay otro que se llama Gozo y Paz TV, perdón. Gozo y Paz TV. Hay otro que se llama Gozo y Paz Niños. Está la radio Sinja Torá, La Alegría de la Torá. Está, bueno, tenemos varios sitios. Y aparte, otros hermanos han puesto los videos de un servidor, para que la Torá sea conocida. Y van a ver qué sorpresa les voy a dar el día de hoy. Decía yo que hoy es el último Shabbat aquí en este lugar. No pregunten el por qué, porque veía yo una persona, no sé si sea hermano o no, decía, pero yo quiero saber el por qué. No, no lo pregunten, simplemente tenemos que irnos de acá. Bueno, no se deja el ministerio. Los teléfonos van a seguir siendo contestados. Pero les pido un favor a todos. Como estamos desalojando el lugar, todavía, y vamos a pasar los teléfonos a otro lado, tal vez en la próxima semana, los primeros días de la próxima semana, no se contesten los teléfonos. Pero sí por WhatsApp. Los ancianos de esta congregación tienen sus tablets, sus teléfonos, computadoras. Entonces, ellos van a seguir contestando. Y desde luego también el nuestro amado Roy Luis y yo voy a seguir contestando todas sus peticiones de oración y demás. Esténse tranquilos, no pasa nada. No van a ser abandonados. Yo no estoy abandonando el rebaño. No, 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 ni estoy diciendo... Porque ahorita les quiero comentar que cuando el Eterno pone un varón conforme su corazón de él, pues no, no podemos hacer esa situación tan intransigente de dejar el rebaño abandonado. No, eso yo no lo voy a hacer. Roy's Hood es próximo, es el lunes 19 de junio de este año, de este año, 2023, 7 de la noche, hora central de México. Lunes 19 de junio, creo que es de este lunes en 8, sí, de este lunes en 8. Bueno, yo seguiré encendiendo el incienso para cabo del Eterno, para que lo reciba como un grato aroma hasta el tercer cielo. También seguiré orando por todos, la Keilah local y mundial, que es una sola, mundial y local, que es una sola, sí, entonces, esténse tranquilos. Yo voy a seguir intercediendo fuertemente. Den rápido el material que tengan, tarjetas, discos, CDs, memorias, lo que sea, denlo lo antes posible. Les voy a explicar por qué. Porque el Eterno Yahshua, en la segunda mitad de este año, 2023, falta un mes, va a desatar el cuarto sello. Yo no estoy diciendo que ese día exactito de julio lo va a desatar, pero es que así tiene que ser por las cuentas que llevamos según el apocalipsis. Entonces, den rápido el material antes de que sea delito. Antes de que sea delito. En Estados Unidos de Norteamérica ya se empezó a prohibir las Biblias en las primarias. ¿Cómo la ves? Sí, desde hace mucho tiempo en universidades y preparatorias arrancaron los diez mandamientos, pero ahora ya empezaron a prohibir las Biblias. A los hermanos les mandé un mensaje por WhatsApp. Cuidado con eso. Bueno, empiezo con el tema. Recta final 103. Los últimos tiempos. Y yo diría que también es el principio del fin porque ya los sellos están siendo de tapas. Abren su Biblia en Mateo 24 y vamos a analizar varias cosas. En este último gran Shabbat, que vamos a pasar en este edificio de la congregación Gozo y Paz. Vamos a Mateo 24. Mucha atención todos. No se pierdan ni una palabra de lo que voy a decir. Mucha atención. Entonces, en Mateo 24, para los nuevecitos o los que no los... si tú no lo has subrayado, el cuarto sello empieza en el verso 4. Y este cuarto sello es el que va a ser desatado dentro de un mes o a partir de dentro de un mes. No más, hermanos. No más. Así es de que, cuidado. Veamos cómo dice, respondiendo, Yahshua le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán. Apenas esto va a empezar. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, no es la ira. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y ya el gobierno está... O sea, a nivel general están anunciando ya que viene hambruna, pero no para los hijos de Dios. Atención. Lo dije así por amor a los nuevecitos. Para los hijos de Yahshua, para los hijos de Elohim, para los hijos del Todopoderoso que guardan la Torah y que cumplen y están en todos los pactos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, todo esto será principio de dolores. El primer sello y el segundo sello, el tercer sello, ya fueron destapados. Ahorita vamos a hacer un resumen. El cuarto sello empieza en julio. Más menos. No puede ser antes por las cronologías que llevamos, pero sí en julio. Pero preparémonos porque todo esto va a resear. Por lo tanto, yo te invito a que te mantengas en santidad. El quinto sello empieza en el verso nueve y va hasta el verso veinte. Anótenlo ahí. Del verso nueve al verso veinte. El sexto sello va del verso veintiuno hacia el verso veintiocho. Y el séptimo sello es del verso veintinueve hacia adelante. Voy a volver a repetir por si no lo anotaron. Cuarto sello, del verso cuatro de Mateo veinticuatro al verso ocho. Quinto sello, del verso nueve al verso veinte. Sexto sello, del verso veintiuno al verso veintiocho. Séptimo sello, verso veintinueve en adelante. Ahora, mucha atención. Miren, escuchen, cuando el poder, la prepotencia y la sin razón predominan, no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer en Yahshua, pero el Eterno está permitiendo que sucedan muchas cosas como esta, porque es su plan. Él tiene un plan perfecto. Repito, cuando el poder, la prepotencia y la sin razón predominan, no hay nada que hacer, porque el Eterno lo está permitiendo. Haga razón, hágase tu voluntad. Haga razón, que se haga su voluntad. Ahora, sabemos que hay justicia divina. Eso lo acabamos de ver en el Salmo noventa y uno, porque los impíos recibirán su paga. Eso está claro en la Torá. No lo podemos quitar. No, está claro, el Eterno va a hacer justicia de todo lo que se haga contra la novia. Ahora, quiero que abran su Biblia en Apocalipsis 11. Por favor, vamos para allá. Esto ya lo he ministrado. Vamos a hacer un repaso, pero les voy a comentar cosas nuevas. En Apocalipsis 11, por si tú no lo habías escuchado esta administración, dice así, el verso 2, Apocalipsis 11, verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, la ciudad Kadosh, Irkadosh, se dice en hebreo, 42 meses. Y luego dice en el verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es decir, 42 meses y 1260 días son tres años y medio. Entonces, para los que están escuchando por primera vez esta administración, el verso 2 habla de los tres años y medio primero de la semana 70. Y en el verso 3 está hablando de los tres años y medio segundos de la semana 70. lógico, de siete años. Muchos piensan que todavía falta mucho para que inicie la semana 70, ¿no? La semana 70 ya inició desde el año 2020. Eso lo vamos a repasar. Ahora, aquí siempre, el Eterno siempre ha dado algo oculto, pero no me refiero a cosas esotéricas, no. Es para que el creyente iluminado por el Ruajacodes disierna qué quiere decir la Escritura. Por eso ministraba yo que en Pesaj es muerte a los pecados. Hamatzot es salir totalmente de Egipto y rápido. Bikurín es dar los primeros frutos y en Shavuot recibimos la Torah y yo lo dije en la fiesta de Shavuot que fue hace poquitito. Para los creyentes en Yahshua es que recibió es que recibió un ser Ruajacodes para entender la Escritura y otras cosas, tener dones y los recibieron hermanos de acá y de allá. Aleluya. Muchos dones de Ruajacodes. ¿Por qué lo sé? Porque el Eterno habla, Él habla y nos dice cuando Él hace las cosas, por qué las hace, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, la Ciudad Santa es la Keilah, no es un edificio, es el número de los creyentes en Yahshua Mashiach. Por eso vamos a Apocalipsis 21. Sí, aleluya. Y dice el verso 9, es que esto es muy importante porque el tiempo ya no es nada, hermanos. No es normal a escuchen todos, que escuche el mundo. No es normal y yo no me jacto de nada. doy la gloria totalmente al Eterno. No es normal que este sea el último Shabbat en este edificio de esta Keilah, gozo y paz. No es normal. Algo profético se está cumpliendo. Cualquiera que me quiera tildar de loco o quiera tildar de loco a mis hermanos y a mis hermanas, a mis hermanos y a mis hermanas, no hay ningún problema. Apocalipsis 21, verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, Malajín, que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. La esposa del cordero es la Keilah, ¿sí? No un edificio. No, son los creyentes. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa, Caduz de Yerushalayim, que descendía del cielo, o sea, la nueva Jerusalén. Entonces, en Apocalipsis 11 dice la ciudad santa y aquí dice que es la esposa. Entonces, explico, los tres años y medio, primero es pisoteada, la novia, sí, por los gentiles, mira. Y después vendrán los dos testigos, pero permítame ir por partes, miren, repito una vez más, pronto empezará la segunda mitad de este año, 2023, gregoriano, no dije la segunda mitad de la semana 70, sino el año gregoriano, 2023, la segunda mitad va a empezar pronto, ¿cuánto? en menos de un mes, 20 días, será desatado el cuarto sello a partir de ahí. Ahora, viene el fenómeno del niño, ¿qué se espera con eso? huracanes, para este año, huracanes y tormentas como nunca, porque han alterado el clima. Entonces, ¿qué va a haber? destrucción y muerte, mucha destrucción y mucha muerte. Y vamos a Mateo 24, entonces, otra vez, vamos para allá rápido, hermanos preciosos, preciosos en el término de Yahshua, y encontramos aquí, bueno, dice aquí, el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo eso será principio de dolores. Y podemos decir que aunque no está exactamente escrito huracanes y tormentas, créeme lo que está aquí, en este cuarto sello. El fenómeno del niño han declarado climatólogos, expertos, o sea, gente seria, ¿no? No payasas, gente seria, que viene el fenómeno del niño en este año como nunca. Entonces, si donde ha habido huracanes ha habido una destrucción terrible, como en Puerto Rico y en otros lados, en Japón y demás, pues ahora, en este año, van a estar horribles. Permítame tomar un poco de agua. Toda la valla su amesía, misión maen. Ya se anunció que viene la segunda pan mía. Ya se anunció y vendrá. Sí, vendrá, claro que sí, vendrá. Entonces, nosotros sacamos como conclusión que el tiempo se acabó y repito, cuando el poder, la prepotencia y la sin razón predominan, no hay nada más que hacer, hermanos. Pero debemos de entender que es voluntad del eterno ciertas cosas, aunque nos cause dolor y mucho dolor en el alma, pero más sufrieron los mártires de la primera Keila o la Keila primitiva. Ahora, pero ánimo, hermanos, les voy a explicar por qué. Sí, hay poder, pero el eterno es el todopoderoso, hay poder, prepotencia y sin razón y no hay que hacer nada en ciertos casos, en ciertos casos. La Biblia habla claramente que el anticristo, como tú lo conociste, el antimashíaj, vendrá contra todo lo que es objeto de culto, ¿o no lo ves? Del amor de las mujeres no hará caso, ¿no lo ves? Por eso marchas del oro. Es despiadado. Llegó con todo lo que tú ya sabes hasta el último rincón del planeta. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. Llegó hasta el último rincón del planeta, con lo que tú ya sabes que sucedió, llegó hasta las islas más pequeñitas, pero atención, antes de eso, antes de eso, fíjense muy bien, antes de eso, llegó una tarjeta de gozo y paz, un libro, una memoria, un video. Antes de que llegara todo eso, llegó el aviso en el nombre bendito y poderoso de Yahshua hajamashiah. ¡Aleluya! Entonces, no hay pretexto. No hay pretexto. ¡Aleluya! Por Yahshua, bendito es su nombre. La gloria es para él. Miren, no recuerdo si quedó grabado ese video, porque esas enseñanzas las de hace mucho tiempo, le puse, así si quedaron grabadas, son dos videos del antimashiah, características, que por qué esto, por qué la primera bestia, por qué la segunda bestia, todo, revisen ese material, es muy importante, ahí explico con puntos y comas, todo sobre el antimashiah, anótenlo y revísenlo en esta semana. Es despiadado, no va a ser despiadado, ya está aquí, es un tema que yo di y que está en un video con ese título, vean ese video, ya está aquí, lo di en el pizarrón, en el altar, despiadado, sin misericordia, sí, alterando todo lo creado por el eterno, se entiende, claro, yendo en contra de todo y de todos. Ahora, realmente en el mundo de hoy han desaparecido los hombres y las mujeres piadosas, pero cuando menos habemos un grupo, no decimos que somos los únicos ni los mejores, pero habemos un grupo en gozo y paz, que somos piadosos y ahorita explico lo que es la piedad, porque eso se confunde con una religión ahí, no, hacer el bien sin buscar recompensa de nada, eso es ser piadoso, hacer el bien siempre. Entonces, realmente sí ya han desaparecido los hombres y las mujeres piadosas, pero habemos un remanente bendito Yahshua Mashiach, porque muchos se dicen el remanente, pero no guardan el Shabbat, muchos se dicen el remanente, pero no cumplen los mandamientos de la bendita Torah, dicen que la ley ya pasó, muchos se dicen piadosos y de la sana doctrina, quién sabe qué doctrina será esa, yo desconozco, lo que sí conozco es la doctrina de la Torah y esa la he enseñado aquí 20 años. Entonces, a ver, en lo poco de tiempo que queda, yo y mi familia serviremos a Yahweh. ¿Pueden decir lo mismo? Yo estoy seguro que sí. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso dijo Yegosua, José, es para nosotros también. Ahora, recuerden revisar ese video ya hasta aquí. Viene contra toda la obra del Eterno, pero atención, yo me baso a lo que dice la Biblia y todos acá igual y todo el grupo de Gozo y Paz y todos los nuevecitos y nuevecitas sean bienvenidos que están entrando al rebaño. Gozo y Paz nos salva, salva a Yahshua, pero vamos, nos reunimos para adorar al Eterno. Miren, ya dije que es sin misericordia, destructivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vendrá contra todo lo que es objeto de culto, etcétera, etcétera. Bueno, pero nos vamos a basar en la Biblia, hermanos, y eso nos va, el Eterno ahorita nos va a hablar y nos va a consolar por Meso Benito Baja Códice. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la quejilá de Yahshua Hamashiach. ¡Aleluya! Las puertas del infierno no van a prevalecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora todos, allá y acá, porque es que es profetizar y decir, ¿sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la quejilá de Yahshua Hamashiach. ¡Más fuerte! Las puertas del Hades no prevalecerán contra la quejilá de Yahshua Hamashiach. ¡Más fuerte! Las puertas del Hades no prevalecerán contra la quejilá de Yahshua Hamashiach. ¿Quién lo dijo? ¡Yashua! ¿Quién lo dijo? ¡Exaltemos su nombre, hermanos! ¡Aleluya! ¡Yashua Hamashiach vive! ¡Yashua Hamashiach vive! ¡Yashua Hamashiach vive! ¡Haleluh! 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 ¡Légale al Eterno a Him! Ahora, atención. No faltará el pan en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. No faltará el agua en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. No faltará la leche en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach para tus niños. No faltará nada. Nada, nada, nada. ¡Yahue es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Yahue es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Fuerte! ¡Yahue es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Aleluya! 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 Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la Keila. Una Keila de Yahshua Gamashia que guarda Shabbat, que guarda los mandamientos, que se guarda bien en santidad. No, el infierno no puede prevalecer. Podemos pasar muchas cosas, muchos dolores, privaciones de ciertas cosas, como ahora, pero no, más allá no. Ahora, ya recibimos, por gracia divina de Yahshua, por su sangre bendita, el perdón de nuestros pecados. Fuimos sellados para el día de la redención. Recibimos el sello del Ruajacodes. Y, en Shavuot, y muchos desde antes, recibimos el Tevilá, el bautismo, del Ruajacodes. Juan dijo, yo bautizo con agua, pero vendrá otro, más fuerte, más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu, sí, y fuego. Aleluya. Por eso, miren, a pesar de que haya tristeza, yo sigo fuerte, y seguiré fuerte en el nombre bendito de Shavuamashia. Nada de caer en depresión, hermanos. Por lo tanto, ahora, actuar más que nunca. Sentimos, sí, cierto dolor, pero eso no nos debe de amedrentar. Ahora, miren, escuchen muy bien. Muchos piensan que cuando salga ya el personaje, va a empezar la persecución. No, ya empezó. Tienes que entender eso. La persecución, en cierta forma, en cierta forma, ya comenzó. ¿O no lo ves? ¿No lo ves? Entonces, cuando se tiene ego, que lo he minimizado mucho, orgullo, que por cierto es el pecado de Hasatán, ya es como si se le reprenda, por eso cayó del cielo. Cuando se tiene orgullo, no se puede ver. Se puede ver físicamente, pero no espiritualmente. Entonces, por eso la gente no ha reconocido que ya está aquí, en el mundo, operando el espíritu de la antimachía. Recuerden ver ese video. Porque tienen ego, tienen orgullo. Y después les ministro ese tema que quedó pendiente. Ahorita quise dar mejor recta final 103. Yo le titulé al otro tema, se puede ver y lo vamos a ver. Bueno, hay que ver con los ojos espirituales, hermanos, hermanas. Todos hay que ver con los ojos espirituales. Ahora, el espíritu de la antimachía ya está operando fuertemente. Entonces, oremos para que el Eterno nos guarde. No con miedo. Vean recta final 39. Ahí hablo sobre el miedo. Recta final 38. Para todos los que quieran ya empezar a comer kosher, limpio, como marca la Biblia. Nada de cerdo, nada de mariscos, etc. Comer como el Eterno quiere. Entonces, oremos para que el Eterno nos guarde. Pero no oremos con miedo. Yo quiero estar bajo... que mi familia y todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial, de todas las edades estemos bajo el talí de Yahshua, como dice el Salmo 91. En el año 2020, se firmaron los acuerdos de Abraham. Después festejamos la fiesta de Yom Teruah. Después guardamos el día de Yom Kippur, el gran Shabbatón. Y entre Yom Kippur y Sukkot sucedió esto. No puedo hablar más. Más claro ni en el agua, hermanos. Más claro ni en el agua. Repito, 2020. Sí, los acuerdos de Abraham. Yom Teruah. Yom Kippur. Sucede esto. La fiesta de Sukkot. 14 de diciembre del 2020. Eclipse total de sol. Eso lo transmitimos. Y en New York, la primera, ya sabes qué. Está clarísimo. Por eso viene el juicio contra Babilonia. Y ya lo ministré por haber dado de beber, a beber el vino del furor. El vino del furor es, ya sabes qué. 2021, pero vamos para Apocalipsis 6. El Eterno deja las cosas muchas veces decodificadas para que sus hijos comprendamos. El sabio busque, el sabio en la Torah, o sea, por temor a Yahweh. Y entienda. Los primeros tres sellos ya fueron abiertos. En la segunda mitad del año 2023. Falta un mes. A partir de ahí será desatado por el Eterno Yahshua Masía el cuarto sello. Va a estar horrible ese sello. Muy feo. Apocalipsis 6 dice, Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con un voz de trueno, ven y mira. Y mirá aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Recuerden que no tenía flecha. Salió sin guerra y tomó al mundo. Y le fue dado una corona, el que le entienda. Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira. Y sale otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahorita hay tiroteos y matazones por todos lados. Pero eso desde ya antes. 5. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer viviente que decía ven y mira. Y mirá aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz, perdón, y oí una voz, perdón, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite ni el vino. La guerra de Rusia contra Ucrania y el trigo y la cebada para arriba. Trillones de dólares o tal vez sí, billones y billones de dólares le han costado a Estados Unidos. No es que le ha costado, es que lo han querido gastar en esa guerra. Alemania igual, Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo, ahí está, trigo y cebada. Eso ya lo ministra en otras rectas finales. Pero aquí nos interesa ahorita ver el ocho, el siete, perdón, cuando abrió el cuarto sello, cuidado, oí la voz del cuarto serviente que decía ven y mira. Y mira, un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el ave le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Por eso están anunciando tanto hambre, hambre, hambruna, 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 hambruna. Pero fíjate esto, los que están haciendo todo esto saben más de Biblia que muchos que se dicen mesiánicos, eso es una vergüenza. Pero tú ya lo sabes, qué bueno. Entonces lo que nos toca es no salirnos del talí de Yashu HaMashiach. Ahora, se dieron advertencias a través de esta bendita Keilah y se seguirá advirtiendo, aunque ya no estemos en este edificio. Se dieron advertencias tras advertencias y el mundo no se apercibió. Para la gran mayoría, escuchen muy bien porque eso es muy grave, para la gran mayoría de la humanidad ya es demasiado tarde. No quisieron, aborrecieron a Yahweh y aborrecieron a su bendita Torah. Nosotros amamos a Yahweh y amamos su bendita Torah. Transmitimos eclipses solares, lunares, alineaciones planetarias, lunas de sangre, además con las de Pesah Hamadzot. Gracias por ver el video. Y el mundo no se apercibió. Atención. Aunque sé que primero el Eterno seguiremos transmitiendo, atención a esto, yo sé que será por muy corto tiempo. Yo sé, lo siento en mi espíritu, sin temor a equivocarme. Yo sé que se cierra esta etapa de anunciar, pero seguiremos atalayando. Pero yo sé que esa etapa que se inicia va a durar muy corto tiempo. Por eso, la insistencia a todos de bajar el material rápido antes y repartirlo antes de que sea delito. Escúchame, porque él viene contra todo lo que es objeto de culto. Ahora, espero que hayan entendido bien la explicación de Apocalipsis 11, tres años y medio primero, tres años y medio segundos. Porque si nosotros leemos Apocalipsis 11, vamos otra vez para allá, por amor a los que apenas están conociendo, aleluya, bienvenidos. Como que se piensa que es lo mismo, no, está hablando de toda la semana 70, pero ya inició desde el 2020, recuerden. Bueno, dice aquí, bueno, voy a decir nada más, 42 meses, dice en el verso 2, tres años y medio. Y cuando dice 42 meses, perdón, y cuando dice 1260 días, es como si hablara de lo mismo. No, es claro que está hablando de tres años y medio primero, tres años y medio segundos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Renovar nuestras fuerzas en Yahshua Gamashiach hoy, hoy. Vamos a renovar nuestras fuerzas en Yahshua Gamashiach, todos los miembros de Gozo y Paz a nivel mundial. Yo llamo a la casa de Judá, a la casa de Israel y a las naciones todas a hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor y someterse a su señorío, que es guardar la bendita Torah, guardar el Shabbat, de viernes a sábado, de puesta del sol a puesta del sol. Rápido, rápido, rápido. Sería muy difícil calcular a cuántas personas hemos llegado. Pero yo les puedo decir una cosa. Si nosotros nos ponemos a contar el número de vistas, por así decirlo, del canal Shalom 132 y de todos los servidores que tiene YouTube, de otros canales, de nuestros hermanos, y atención, de otras personas que no siendo miembros de Gozo y Paz han puesto videos y demás, estoy seguro en el espíritu que hemos llegado a más de 4.500 millones de personas. Eso es una barbaridad, hermanos, en el buen sentido de la palabra. Recibieron el mensaje a través de esta bendita que y la Gozo y Paz, de Tehuacán, Puebla, México. Y lógico, de todas las que y lo... Entonces, por varios canales de YouTube, por espectaculares, puestos en las carreteras, en las autopistas de varios países, prácticamente de todo el continente americano, anuncios de TV, spots de radio, visitas personales mías a diferentes radiodifusoras del país y aún más allá, con la valiosa también y desinteresada participación de los miembros de la Congresación Gozo y Paz Local y Mundial. Todo, todo, sin fines de lucro, siempre sin fines de lucro. Panfletos, tarjetas con diversos diseños, CDs, libros, diversos títulos, en varios idiomas, memorias cargadas con toda la información. No nos jactamos de nada, hermanos, pero el aviso fue dado y la misión fue cumplida. Es decir, lo primero que yo sentí, oí del Eterno es, esta misión ya la cumpliste. Entonces viene otra misión, pero esa misión va a durar muy poco. Ahora, antes de Pesach a Hamadzot, yo le comenté a los... Sí, en la fiesta de Pesach a Hamadzot les comenté que yo tuve una visión. El que quiera, el que se pueda burlar, no hay ningún problema de eso. A mí no me quita, ni me da, ni nada de eso. Estando recostado, boca arriba, perdón, con todas las luces apagadas, yo vi el ala derecha de un talit, de un malaj, de un ángel, un mensajero. Y oí esto, pronto serás removido. ¿Vení? Es decir, todo lo que se cuenta no es para vanagloria. Hubiera yo querido que todos hubieran aceptado y de buen corazón las profecías. Y se van a cumplir otras profecías que se han dado. Ahora, repito, va a empezar otra etapa, pero acuérdense de esto, pronto será muy tarde. En Ezequiel 33 se está hablando el Eterno sobre lo que es un atalaya, aquel que toca shofar. Yo no toco shofar directamente, pero sí con mi voz. Mi voz es un shofar. Y entonces, la sangre de billones de personas no es sobre mi cabeza. El Elías que había de venir, estuvo y no se apercibió la humanidad. Vienen los dos testigos. Ellos no vienen para evangelizar, sino para juicio. Y seguramente van a empezar su ministerio en Pesaj, marzo, abril del año 2024. Pero las cosas ya van a estar muy feas, recuerden. Van a estar horrorosas. Porque eso ya será, ya es pre-quinto sello. Eso ya es, ya la gran tribulación en pleno. De hecho, el cuarto sello es ya tribulación y gran tribulación. La gran tribulación ya como tal, quinto sello en adelante. Y la ira, lógico, ya no estaremos. Y si el Eterno nos quiere llevar antes, bendito es su nombre, bendito Yahshua Mashiach. Por eso, yo no idolatro ningún ladrillo de este edificio. No idolatro ni un foco, ni un portón, ni una ventana. No idolatro nada. No me interesa nada. Mi mirada está puesta en Yahshua. Claro, pues esto es importante porque yo puse, gracias al Eterno lo digo, con humildad, con mi esposa, algunas cosas. O varias cosas, o casi todas las cosas. Y que si los hermanos son bendecidos, eso es cosa del Eterno y mía. Eso a nadie le debe de incumbir. Bendito Yahshua Mashiach. Pero la idea es esta, hermanos. Tengamos en cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Esto de que nos vamos de aquí es profético. No es casualidad. No es que ya nos tenemos que ir de aquí y ya. No, hermanos, no. No, ¿cuánto tiempo podíamos seguir ministrando? Y si en Yon Teruah viniera Yahshua Mashiach por nosotros en el Natsal, no estoy diciendo que va a ser así. Pero si fuera, no nos quedan más que tres meses. Pero de todas maneras, se va a ir cerrando las puertas en cuanto a la Biblia, para que se entienda la Torah. Y entonces, ahí viene un ciberpoligón, un apagón, y después dirán, bueno, vamos a otra vez reestructurar todo lo que es Internet y vamos a filtrar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ahí es donde nosotros vamos a quedar fuera. Los dos testigos, cuando los mate la bestia y a Yahshua Mashiach le reprenda, van a ser vistos por Internet. Pero no en clases de Biblia y menos de clases de Torah, como tal, creyendo en Yahshua y guardando todos los pactos. Entonces, falta muy poco tiempo. Se cierra una etapa. Ahora, cumplí la misión, bendito sea el nombre de Yahshua, la Mashiach. Mi familia y yo estamos contentos porque cumplimos, dimos lo mejor que pudimos. Yo di lo mejor para imponer manos, para echar fuera demonios, en nombre de Yahshua, orar por los enfermos, dar los sidurín de las fiestas, cada Shabbat, etcétera. Yo di lo mejor, vaya, con todo mi corazón se los digo, hermanos. Y el Eterno lo sabe, en primer lugar. Y todo lo hice para el Eterno. Nada se hizo por dinero, sino para que el nombre de Yahweh fuera conocido hasta donde nos ha permitido llegar. En la próxima etapa que va a iniciar, a partir del miércoles, el Eterno lo que va a hacer, por su inmensa compasión, y quiero comentarles algo, va a hacer que se extienda todavía más y llegue con más fuerza la bendita palabra, el nombre de Yahweh, quien es Yashua Mashiach, a todo el mundo. Porque hay un plan perfecto. El Elías, que había de venir, va a seguir trabajando. Y entonces, después, acaba su misión y entran los dos testigos. Y, desde luego, los 144.000, que ya están siendo sellados, en la mitad de la semana 70, que es el primero de Aviv del 2024, el primer mes hebreo, entran en función. Aunque la Biblia no dice que vayan a evangelizar, seguramente sí van a evangelizar. Y ellos van a estar guardados de todo lo que es la gran tribulación y la ira. De hecho, más bien de la gran tribulación. Porque si ustedes revisan los temas que ya vi, hay un atzal de creyentes muertos y vivos, un atzal de los mártires. Eso está muy claro. El que no lo haya visto y no haya creído en las profecías es su problema. Pero está en la Biblia, muy claro. Y después, pon atención. Después, el atzal último es para los dos testigos. Y, entonces, empieza la destrucción total, y esa sí es la ira, aquí en la tierra. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya cambiaron prácticamente todo. Leche, carne, carne roja, pollo, la misma humanidad, de todo lo que platiqué. Por eso, Noé y Ocho, o sea, Ocho con Noé, fueron salvos en el arca, porque ya todos estaban modificados. Y, entonces, vendrá la destrucción. Miren, Apocalipsis 11, verso 18. Busquenlo, hermanos, los espero. Y es el último verso y me voy a ir poniendo de pie. Apocalipsis 11, verso 18. Es que todavía se van a enojar contra el Eterno, cuando el Eterno, bendito es su nombre, diga que el sol queme. Van a blasfemar contra el Eterno, la gente está loca. Dice 11, 18, dice, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Ahí está la ira. Ya no dice tribulación, o gran tribulación. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Esa es la boda, ya lo expliqué en otros rectos finales, no lo quiero repetir, busquen las rectas finales anteriores. Y de destruir a los que destruyen la tierra. A ver, toda esa parte del verso, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fuerte y de destruir a los que destruyen la tierra. Los que han hecho todo tipo de cambio, de ya sabes qué. Se ha alterado absolutamente todo. Y ya lo expliqué, que cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra de Canaán, había gigantes. Ya habían alterado todo eso. Y entonces el Eterno removió esas potestades. Eso ya lo expliqué. Busquen los temas anteriores, hermanos, hermanas, nuevecitos. Son súper interesantes. Y entonces por eso pudieron tomar la tierra de Canaán. Les quitó su protección a los malvados ahí. Pero ya prácticamente por eso el Eterno decía, entren y destruyan a todos. ¿Por qué? Porque ya había alteración. No quiero hablar, no se puede hablar más. Y antes del diluvio ya igual. A ver, pongan atención. ¿Y ahora? Por eso dije que para la mayoría de la humanidad es demasiado tarde. Cierren su Taná, cierren sus apuntes. Bendito es el abacados. ¿Por qué di un resumen como recta final 103? Porque muchos no se están apercibiendo todavía. Y puede haber oportunidad todavía para muchos de arrepentirse, de apartarse de los pecados, de confesar que Yahshua es el Señor, el Adón, de cumplir los mandamientos. Pongan mucha atención. Voy a hablar como Roe nada más. Yo me voy a ir de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué?